Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, para quien no me conozca soy Raquel y para los que me conocéis pues estaríais diciendo donde está vuestro lugar favorito pues bueno me he tomado unos días de vacaciones que ya me hacían falta y vamos a hablar un poquito más sobre el salseo que hemos tenido concretamente este pasado fin de semana y más concretamente ayer, porque para los que no lo sabéis pues ayer se celebró la final de la Kings League ya sabéis la liga de fútbol que ha creado Gerard Piqué y se realizó en Madrid uno de los artistas invitados ya sabéis que aparte de esos partidos de fútbol que había tanto de chicas como de chicos también había actuaciones y como os he dicho uno de esos artistas invitados del que ya estuvimos hablando en su momento era Manuel Turizo que nos sorprendió entrando en directo, imagino que lo recordaréis incluso dando pie a hacer alguna colaboración más con Gerard Piqué en esa liga de fútbol mucho ha sido criticado Manuel Turizo por lo que hizo en ese directo puesto que se ofreció no solo para hacer la canción de alguno de los equipos sino incluso para ser presidente de un equipo nuevo algunos lo tacharon de que él había sido pues de alguna manera desleal a Shakira que la había traicionado pues bien yo creo que ayer quiso quizá de alguna manera quitar pues ese estereotipo que se ha creado sobre él diciendo pues eso prácticamente que le ha dado la espalda a Shakira estando ayer en esa final de la Kings League pues bien de alguna manera no sabemos si ha sido él el que ha dicho quiero que Shakira esté aquí conmigo o ha sido idea de Gerard Piqué la verdad es que no lo sabemos como ya os imagináis Shakira pues se coló no sabemos como os acabo de decir de quién ha sido la idea pero lo que está claro es que Gerard Piqué habrá tenido que dar el visto bueno para esto os enseño un artículo que nos trae La Vanguardia en la que como estáis leyendo dicen Manuel Turizo cuela a Shakira en la Kings League y entrecomillado a Piqué le va el barro los fans de Gerard Piqué y haters de Shakira lo ven como que es una manera de decirle a todo el mundo que a Piqué le da igual su ex que le da igual que lo nombre en las canciones incluso hay algún periodista un poco famosillo que ya bueno ha subido vídeos a TikTok hablando sobre el tema pues diciendo precisamente eso que es una manera de que Piqué pues está diciendo a todo el mundo pues que le da igual que Shakira lo nombre en sus canciones por otro lado los que somos fans de Shakira pues vemos todo lo contrario que es una manera de que pues Gerard Piqué que siempre tiene que estar hablando de ella para poder ser un poco viral y que hablen de él ya sea en la Kings League o en cualquier otro evento vamos a leer lo que dice el artículo pero como imagino que no habréis visto esa final de la Kings League pues os avanzo que Manuel Turizo la canción que cantó fue justo la de Copa Vacía que canta junto a Shakira ya sabréis es ese último éxito que está teniendo Shakira en modo profesional puesto que bueno os digo en modo profesional porque siguen hablando lógicamente como siempre hacen de si está con un chico o está con otro ya imagino que habréis visto esas imágenes sobre Raúl Alejandro y Shakira que yo claro unos días de vacaciones y se me planta esta pedazo de ruptura que yo he dicho no puede ser pero bueno no os he hecho vídeos sobre ello precisamente porque no podía el caso es que la han relacionado con Raúl Alejandro porque los han visto bañándose en un lago en Puerto Rico os tengo que decir que no estaban solo ellos había mucha más gente también pues como no ya os imagináis siguen relacionándola con Lewis Hamilton que ahora dicen que están incluso pasando unos días en Ibiza bueno ya sabéis que yo hasta que no haya imágenes ni confirmaciones no os voy a traer ese tipo de noticias vamos a esto porque esto sí que es real y ayer sonó la voz de Shakira puesto que os imaginaréis que no estaba ella allí en el Wanda Metropolitano que es ese estadio de fútbol en el que ayer se realizó esa final de la Kings League que es un equipo concretamente del Atlético de Madrid que es un equipo que tenemos en España ya sabéis que la anterior fue en el campo del FC Barcelona donde Gerard Piqué estuvo jugando durante muchos años y esta vez pues lo ha realizado en Madrid pues como bien dice el artículo el cantante Manuel Turizo sorprendió a todos durante su actuación en la final de la Kings League la liga de fútbol de Gerard Piqué al abrir su show con la canción Copa Vacía en la que colabora con la famosa cantante colombiana Shakira expareja del exfutbolista catalán la letra de la canción incluye algunas pullas dirigidas hacia su ex lo que generó revuelo entre los asistentes y en las redes sociales claro era como bueno una cosa es que cantes tú la canción porque hay muchos artistas que a pesar de que sacan una canción en colaboración con alguien luego en sus conciertos o en sus eventos pues cantan la canción ellos solos de principio a fin pero claro Manuel Turizo metió la voz de Shakira si no lo habéis visto pues podéis ir como veis en este artículo os lo dejaré en el enlace para que podáis verlo porque lógicamente ya os imagináis que no os puedo poner este trocito de clip para que lo veáis porque de hecho aparte de ser la canción íntegra pues ya sabéis que tiene copyright y no os lo puedo poner pero bueno seguro que si entráis en TikTok o en Twitter lo podéis ver vosotros porque hay muchas cuentas que nos lo están dando a conocer pues como os podéis imaginar unos como os he dicho al principio del vídeo diciendo que es porque Gerard Piqué le da igual lo que cante Shakira y por otro lado pues diciendo que de alguna manera Shakira siempre tiene que estar presente en cualquier cosa que haga su ex el principio de este clip es ella cantando algo que claro ya muchos nos ha sorprendido porque vuelvo a repetir podía haber cantado Manuel Turizo el solo no sabemos de quién ha sido idea si ha sido de Manuel Turizo, si ha sido de Gerard Piqué si ha sido cosa de los dos el caso es que ya sabemos que en la anterior también de alguna manera metieron a Shakira por en medio imagino que os acordáis haciendo referencia a ella en esas batallas de Red Bull y siguen diciendo en el artículo el espectáculo de Manuel Turizo tuvo lugar antes de la final masculina de la Kings League y el cantante no perdió la oportunidad de introducir a Shakira en su presentación llamando la atención de todos los presentes como os digo a ver también yo lo he escuchado y me sorprendió que pusieran la voz de Shakira por otro lado también están diciendo que seguramente Clara Chia estaría escondida por algún rincón de ese estadio de fútbol escuchando a la que ha sido prácticamente la mujer del que su novio en las redes sociales como podéis imaginar pues los comentarios sobre la actuación no se hicieron esperar algunos usuarios expresaron su sorpresa y emoción al escuchar a Shakira en un evento de Gerard Piqué otros aplaudieron la elección de Manuel Turizo al abrir su show con la colaboración con la famosa cantante colombiana pero el gesto de Manuel Turizo no pasó desapercibido y los comentarios sobre la presencia de Shakira en la Kings League no tardaron en aparecer como os estoy diciendo yo a medida que vamos opinando sobre el vídeo algunos usuarios se mostraron divertidos con la situación y felicitaron al cantante por su elección mientras que otros no dudaron en hacer comentarios irónicos y burlones hacia él es de Shakira sugiriendo que a Piqué le va el barro como dando a entender pues que le gusta que hablen de él aunque sea por temas de Shakira como bien hemos hablado muchas veces que siempre tienen que sacar de alguna manera a colación a Shakira pues para tener un poquito más de visualizaciones y que hablen de ellos la sorpresa de tener a Shakira sonando en la final 4 de la Kings League se convirtió en uno de los momentos más comentados del evento como ya era de esperar dejando claro que la combinación de música y fútbol siempre es motivo de conversación y emoción entre los aficionados bueno yo más bien que la combinación entre una cosa y otra es más bien el hecho de que como os acabo de decir siempre tienen que de alguna manera hacer referencia a la cantante pues para que hablen de ellos ya sea bien o sea mal no sé vosotros qué opináis si lo habíais visto sino qué os parece de quién habrá podido ser esta idea de sacar a Shakira en esta final de la Kings League ya sabéis que me podéis dejar todos los comentarios que queráis por cierto os he echado un poquito de menos espero que vosotros a mí también espero que os haya gustado el vídeo si es así podéis darle un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!